¿Cuántas veces estoy afligido esperando? Palabras de aliento Pero es raro el momento que encuentras a alguien que te da consuelo Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada Si adelante siguen, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Si adelante siguen, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar El sentarse en las vías criticando todo Es fácil de hacerlo Es por eso que hay muchos que hablan bonito Pero nunca son nada Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Si adelante siguen, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Si adelante siguen, que no te importe nada Si adelante siguen, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Si adelante siguen, pues los demás no te van a ayudar